Yo le pediría a Kiko Vega, pues digo, una de las necesidades más amplias ahorita es el trabajo para los jóvenes, el tema de seguridad y el tema de más becas y más oportunidades para la educación. ¿Qué piensa de Kiko Vega? Yo creo que es un hombre que siempre ha pedido a la juventud. El Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana fue la primera paramunicipal en todo el país. Digo, se muestra como un hombre preocupado por los jóvenes y sobre todo una persona sensible. Entonces, esperamos que sea gobernador. Yo con Kiko Vega, así de sencillo.